Hola, Melanio. Buenos días. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. No dejen que otro se los cuente. Chamo, a mí ese eslogan no me gusta. ¿No te gusta? Claro, porque no te invito a escucharte a ti. Por eso es que no te gusta. No me parece. No escuchas a Sergio, nada más escucharme a mí. Yo soy el único que te puede decir las cosas. Es eso. Deberías reformularlo. No dejes que otro te Encuentras noticias y lo vi con Melanio y Sergio Noveli también. No, 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 no vale la pena. Tampoco así, pero bueno. Está bien, está bien. Melanio, qué bueno verte por aquí nuevamente. ¿Por qué esto no es al día con Melanio? Porque el programa se llama al día con Sergio. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Es lo mismo. Buenos días. Semana complicada. ¿Ah? Semana complicada. ¿Por qué semana complicada? Semana complicada, Melanio. Cuéntame. ¿Cuál es tu semana? Pero no para nosotros, para ellos. Porque empieza la Asamblea General de Naciones Unidas y el preámbulo del viernes fue devastador para el régimen. Más de 30 países se pronunciaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la situación de Venezuela y resaltando dos puntos principales, ¿no? Las elecciones y la represión postelectoral. Esos fueron los puntos destacados. Y ese es el abreboca de lo que va a ser toda esta semana. Ya tenemos garantizado que en la Asamblea General, que es el encuentro de más alto nivel de Naciones Unidas, vas a tener por lo menos 30 países que ya hablaron el viernes hablando de la situación de Venezuela, una de las crisis más importantes a ser discutidas en el marco de esta Asamblea General. Que además el foco, casualmente, el foco de esta Asamblea General, el tema más importante, es el de los derechos humanos. Entonces tenemos una de las crisis más graves de derechos humanos en el continente americano pasando, evidentemente, va a ser foco Venezuela. Entonces viene una semana complicada, van a haber muchos pronunciamientos. Ojo, que la gente lo tenga claro, ¿no? Estos son discursos. Eso te quería preguntar, porque claro, vienen discursos. ¿En qué puede influir esto? ¿En qué puede cambiar que se den discursos sobre la situación en Venezuela, en la ONU, a lo que vive o se vive actualmente en el país con esta crisis política que se ha generado luego del 28 de junio? Lo que pasa es que hay que entender algo, Sergio. La situación de Venezuela es una decisión política del régimen de Nicolás Maduro. Que si ellos no cambian el deseo de cómo tratar a la población, nada va a cambiar dentro del país de manera, digamos, lo suficientemente rápida para que la gente pueda aliviar las penurias que están viviendo. No hay un discurso que los obligue a cambiar la situación que está pasando en Venezuela. De hecho, durante el diálogo interactivo del viernes, cuando fue el momento de la delegación de Venezuela de escuchar la intervención de la misión internacional independiente para la determinación de los hechos, se retiraron de la sala, rompiendo esa dinámica que debería ser interactiva. Es decir, ellos ni siquiera escuchan las recomendaciones de los paneles de expertos, no escuchan a los países, hacen acto de presencia solamente para refutar cuando los llaman régimen, cuando los catalogan de una dictadura, cuando los acusan de violación a los derechos humanos. Pero para escuchar las recomendaciones, para escuchar a las otras naciones, ellos simplemente se retiran y se van. Ellos sueltan su panfleto y se largan. Pero en el ámbito internacional, evidentemente tener decenas de países con democracia relativamente sana, diciendo que en Venezuela se cometen delitos graves contra la humanidad, donde se hacen violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso influye sobre todo en el plano diplomático ahora que tenemos a Edmundo González haciendo una chamba increíble en el tema del reconocimiento de su victoria en las elecciones del 28 de julio. Entonces yo creo que vamos a ver respuesta de muchos países que todavía no se han pronunciado con el tema del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Después de esta asamblea, probablemente lo hagan. Y mientras más países reconozcan a Edmundo González como presidente electo, nos pone un escenario de mucha más ventaja para que en enero, durante el periodo que debería hacer la transición de un presidente a otro, esto pueda suceder. No es una garantía, pero es más peso en los hombros de Nicolás Maduro en estos momentos que no la ha tenido fácil todas las últimas semanas, digamos en temas de presión interna y externa en Venezuela. Sí, ha habido una presión interesante, como bien dice, sobre todo a nivel internacional, con lo que ha sido el reconocimiento de varios países, como es el caso de España, Ecuador. Creo que hay otras naciones que han reconocido, digamos, como tal a Edmundo González. Estados Unidos tiene previsto también en el Senado ver si reconoce. Pero te quería preguntar, Melanio, este reconocimiento, tú dices que es un poco para presionar de alguna manera también al régimen de Maduro en las próximas semanas. ¿Pero presionarlo para qué? ¿Para que entregue el poder? Mira, yo creería que ese es el ideal máximo, que sea tanta la presión internacional que se le haga inoperativo al país, porque una de las cosas que ellos necesitan es tener cierta movilidad económica, cierta movilidad de negocios, cierta movilidad diplomática para medio funcionar como país. Mientras más puertas se le cierran, más complicada se hace la operatividad dentro de la nación. Y eso va a terminar haciendo quiebres internos dentro del chavismo. Esto es algo que ya hemos conversado, Sergio. El chavismo no se mantiene solamente de los negocios lícitos que nosotros conocemos, que toda la vida se han mantenido. O sea, el país, la economía del país se ha mantenido como es el petróleo, por ejemplo. En Venezuela existen muchos negocios oscuros que necesitan que el país medianamente funcione para ellos también operar en sus negocios oscuros. Ya hemos hablado narcotráfico, corrupción, tráfico de minerales, tráfico de personas, muchas cosas que son delitos horribles que suceden con la ayuda del régimen y con la omisión del régimen y que necesitan un país medianamente operativo. Y si tú te empiezas a cerrar todo el plano diplomático, todos los países te empiezan a cerrar las fronteras, el tráfico aéreo, la ruptura diplomática, es inoperativo el narcotráfico, es inoperativo el tráfico de minerales. Se vuelve más complicado y eso podría forzar la salida por lo menos de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que es importante. Y en definitiva, acuérdate que también es que esto es algo que también he venido conversando todos estos días, que la lucha en Venezuela no es un target único. Es una es una lucha atomizada que tiene muchos frentes y tienen muchas cosas que atenderse. Una también es las víctimas porque todo el tiempo nos enfocamos en que bueno, hay que sacar a Maduro. Sí, evidentemente la mejor solución para el país es que haya un cambio de régimen y una transición a la democracia que empieza a traer la reparación y la noticia, que empecemos a reconstruir las instituciones para poder proveerle a los ciudadanos un país que funcione en pro de ellos y no a costa de ellos. Estamos completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo tienes miles de víctimas, miles de víctimas que no están siendo escuchadas dentro de Venezuela. Es decir, la fiscalía no funciona para las víctimas, el Tribunal Supremo no funciona para las víctimas, la policía, las instituciones, todo lo contrario. Las víctimas que son los presos políticos, los familiares de los asesinados, los mismos asesinados, los que han sufrido torturas, secuestros, etcétera, no tienen ningún tipo de reconocimiento dentro del país como víctima, sino que adicionalmente se les revictimiza acusándoles de terroristas, de que ellos se lo buscaron, que quién los manda. Entonces, cuando tú tienes instituciones como las Naciones Unidas, una asamblea general que está reconociendo que estas personas no son terroristas, que no son delincuentes, que son víctimas de violaciones a los derechos humanos, tú le estás dando un poco de retribución y un poquito de reparación a esas víctimas a través del reconocimiento de su ser como víctima. Yo creo que eso también es importante rescatarlo. No son simples discursos vacíos de naciones. No es lo mismo, no es lo mismo estar en Twitter. Mira, a mí me pasó esto, me pasó esto y que se ven algunas personas a brindarte solidaridad, a que el mundo te reconozca como una víctima. Lo cierto es que efectivamente al régimen no le van a gustar algunos de estos discursos. Por ejemplo, ya el presidente de Panamá dijo que iba dentro de su discurso porque, por supuesto, a Panamá le preocupa mucho la situación política en Venezuela por el tema migratorio. Claro. Y va a ser tocado, por ejemplo, el presidente panameño. Seguramente, Miley, si está presente en la asamblea, también va a tocar el tema de Venezuela porque le ha pegado directamente. De hecho, hay una orden de captura en su contra por parte de la Fiscalía Venezolana, por ejemplo. No, sí, bueno, claro, pero hay algunos países que efectivamente van a hablar. Y seguramente lo van a hacer. La Calle Pou de Uruguay seguramente va a hablar. También lo hará el presidente de Paraguay. Me imagino que... Lo va a hacer Costa Rica, lo va a hacer Costa Rica. Inclusive Brasil y Colombia probablemente puedan pronunciarse sobre la situación porque el gobierno... El tema, pues quizás, por lo menos lo toquen, ¿no? Por supuesto, porque han jugado también un papel fundamental en el tema de los diálogos y todo lo que ha sido la negociación para ver si Maduro decide presentar las evidencias de las elecciones. Pero adicionalmente, de todo esto, es que ha sido semanas que han pasado muchas cosas y a veces son tantas que se nos escapan. En estos momentos, tú lo desas, obviamente lo sabes, el senador Rick Scott y Marco Rubio presentaron una propuesta de ley que se llama Stock Maduro Law, que a mí yo todavía no proceso el nombre, me parece... No lo proceso, no lo proceso, me encanta. De Stock Maduro Law lo que busca, la propuesta es aumentar de 15 millones, que es la recompensa que ofrece el Departamento de Estado por información que lleve la captura de Nicolás Maduro, a 100 millones de dólares. Y una de las preocupaciones principales de los estadounidenses es que, bueno, ¿pero hasta cuándo van a estar utilizando el dinero de los contribuyentes para solventar problemas que no son nuestros? Bueno, la ley propone utilizar 100 millones de dólares, que es parte de los 450 millones que ya le tienen decomisado al régimen chavista en los Estados Unidos por actos de corrupción, narcotráfico, etc. Entonces, ¿qué pasa? Para que esta ley pueda ser aprobada dentro del Senado de los Estados Unidos tiene que tener un apoyo bipartidista y un apoyo mayoritario en la votación de la casa. Entonces, después de esta Asamblea General que se va a realizar, que empieza hoy, termina el viernes, si no me equivoco, que se va a realizar en la sede de Naciones Unidas de Nueva York con todos esos discursos que ya tenemos garantizados por lo menos 30 que van a tocar la situación de Venezuela, por lo que vimos en el Consejo de Derechos Humanos, es probable que eso genere algún tipo de influencia en la toma de decisiones para aprobar esta ley. ¿Y qué puede significar que se apruebe esta ley? Que por lo menos Nicolás Maduro hoy, para dormir tranquilo, tiene que asegurar que su círculo más cercano tenga 15 millones de dólares asegurados para que nadie se sienta tentado a ejecutar nada en su contra que lo pueda llevar a la justicia con los Estados Unidos. Ahora va a tener que garantizarle a cada uno de su círculo más cercano 100 millones de dólares para él poder pegar un ojo en la noche a dormir. O sea, esto le pone cada vez más complicada la vida a Nicolás Maduro. Y eso es importantísimo, porque si nos hizo eso a todos nosotros, que él también nos duerma bien. Claro, entiendo. Ahora, Melanio, leí aquí algunos comentarios que decían que este tipo de situaciones quizás la hemos vivido en el pasado, sobre todo en el año 2019, cuando estaba Juan Guaidó como el llamado presidente interino. ¿Cómo evitar que lo que está pasando, y ahora pues se habla mucho del 10 de enero, ahora es el 10 de enero, el 10 de enero. ¿Cómo evitar que se pueda repetir lo que ocurrió con el llamado gobierno interino en Venezuela? A veces se nos olvida que una de las cosas que también terminó de dinamitar el gobierno interino, más allá de las acciones del Estado, de la represión y la persecución, fue que en el 2020 comenzó una pandemia. una pandemia que básicamente detuvo el funcionamiento del planeta por más de dos años, por más de dos años. Los esfuerzos diplomáticos, los esfuerzos de calle, el nivel de control que hubo por parte del Estado de la población, los encierros, eso desmovilizó a muchas personas. En este momento no contamos con un escenario así. Y no es poca cosa, y no es poca cosa que en el 2020 haya comenzado el tema de la pandemia y el encierro de los ciudadanos para desmovilizar a la población en pro de la búsqueda de la democracia. Eso hablando por ese sentido. Lo otro que el tema del gobierno interino fue un reconocimiento diplomático, un artículo de la Constitución que en sí mismo sería una gran victoria como movimiento político. Una gran jugada se logró que reconocieran a alguien como presidente por un artículo de la Constitución. Pero ahorita tenemos a un presidente que fue en unas elecciones completamente adversas a un presidente electo con 8 millones de votos. O sea, esto es una cosa irreversible. Y es una cosa que nunca se ha hecho en los años que tenemos como lucha opositora. Yo creería que el peso de 8 millones de votos es mucho más grande que el de un artículo de la Constitución. Claro. Que la grave crisis migratoria que se ha incrementado desde 2019 ha obligado a los países de la región a tomarse esta problemática venezolana como suya propia porque lo es. Porque no aguantan la cantidad de migrantes que pasan por sus fronteras, que no tienen la capacidad de sustento para las ayudas sociales que tienen que brindarle a estas personas. Entonces, yo creo que hay mucha más presión de la región en solventar esto. Yo no quiero quitarle las esperanzas a nadie. No es mi objetivo, pero bajo ningún concepto. Yo quiero tener la esperanza alta. Pero, ¿qué ocurriría? Yo sé que tampoco tú eres pitonizo como para saber qué va a pasar. Pero, ¿qué ocurriría si el 10 de enero como tal no ocurre o no acontece nada en el sentido de que... Porque yo no me imagino que el mundo de González se va a juramentar desde España como presidente electo. Me explico. Que eso es lo que tú dices. Pero, ¿por qué no? O sea, a ver... Pero pasó esto con Guaidó. Pero, ¿por qué no podría? O sea, ¿por qué no podría si el escenario, si el contexto obliga a que el mundo González sea declarado presi... Porque ya lo reconocemos, ¿no? 60, 70 países, 80 países lo reconocen como el presidente electo, como la persona que ganó las elecciones en el 28 de julio. Y llega el día que constitucionalmente tendría que asumir la presidencia. Y evidentemente, por la amenaza de muerte que tiene en el país, y amenaza de encarcelamiento, no puede asumir en Venezuela, ¿por qué estos 80 países que lo reconocen como presidente electo no lo comenzarían a reconocer como el presidente en ejercicio? Ajá, ¿pero qué hacemos con el reconocimiento? ¿Por qué no? O sea, ¿qué hacemos con el reconocimiento? A Guaidó lo reconocieron 60 países. Bueno, y se lograron cosas, ya va a ser. Ajá, se lograron cosas. Pero no se logró lo que todo el mundo quería, que era la salida de Maduro de la presidencia. Bueno, pero es que ese es el resultado ideal. Claro. Ese es el resultado ideal. Pero no por eso tenemos que desestimar las cosas que podríamos obtener en un escenario completamente adverso. Y son cosas que son necesarias si la crisis continúa. Porque, por ejemplo, de las cosas que se lograron del gobierno interino, que yo siempre lo rescato, es el tema de los migrantes, la atención a los migrantes. La migración no se iba a detener. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos diplomáticos en el 2019, el pasaporte venezolano en los Estados Unidos se reconoce vencido por 10 años. Porque es una crisis... Tú no puedes ir a sacarte un pasaporte. Tú no puedes ir a sacarte un pasaporte aquí en los Estados Unidos. Yo tampoco. Aquí no, porque no hay embajada. Porque no hay embajada, porque no hay consulado, no hay forma de resolver eso. Pero si el gobierno de Venezuela quisiera resolverlo, ellos buscan la manera, a pesar de la ruptura diplomática, de así sea... Un gobierno que quiera atender a sus ciudadanos lo puede hacer. Ellos no les da la gana y se resuelve ese problema. Sí, pero lo que yo no quiero es que se generen falsas expectativas, Melanio. Ojo, yo sé que tampoco tú eres el que tiene la última palabra en todo esto. Yo sé que ahora es un análisis que estás haciendo del programa político. Pero ver eso... O sea, lo que ha ocurrido en los últimos años es que le hemos... O sea, colocado en el ambiente siempre como un límite, una fecha, un momento. Ahora es el 10 de enero. El 10 de enero no va a pasar nada. O sea, no sé, dile. No sé, yo no tengo idea tampoco qué va a pasar de 10 enero. Yo creo que... A ver, el movimiento que lidera María Corina Machado tiene que ir ampliando su campo de acción. ¿Qué pasa? Esta situación política se va marcando por hitos. El movimiento que ha liderado María Corina se ha basado en las elecciones, la organización ciudadana, la presión diplomática, la presión interna y la presión externa. No es un movimiento militar. No tiene objetivos terroristas. No tiene objetivos subversivos. Donde yo te pudiera decir que si ese fuera el caso... Bueno, en una semana se sale de este peo. Pero no. Aquí se ha ido haciendo poco a poco con las herramientas democráticas. Y ojo. Con las herramientas democráticas. Claro. Pero lo que voy es... Ojo, porque allá me están diciendo que estoy como decaído, ¿no? No estoy decaído. No, no, no. Pero vamos a tratar... Tienes unas preguntas súper válidas porque son los escenarios que hay que analizar. ¿Qué sucede? Para que lo entienda también la gente. ¿Por qué se va extendiendo? Porque son los hitos democráticos dentro de la Constitución que María Corina puede pegarse para poder ejercer presión y tratar de hacernos quiebres y tratar de lograr la transición. ¿Qué se puede hacer? Mira, la primera era la primaria. Bueno, inscribirse para hacer... Inscribirse. Inscribirse. No se pudo. Bueno, ganó la primaria. Bueno, no la dejaron. Corina Lloris. Bueno, no fue Corina Lloris. Bueno, fue Edmundo González para meter a otro. Al final no se pudo meter a otro y se terminó siendo Edmundo González. Se va para las elecciones. Se les da paliza. Organizó a la gente. Aquí están las actas. Reconocen a Edmundo González como presidente electo. O sea, y así se va. Y así se va. Y así se va. Y así se va. Que ella quería. Que ella quería llegar al 10 de enero luchando para ver. Claro. Pero son escenarios que eran posibles. Y yo asumo que ella los ha contemplado. Nadie. Nadie puede ver como una victoria. Tener a Freddy Superlano preso. A Perkin Rochas preso. Estas han sido golpes muy duros que se le ha dado a la democracia en Venezuela y al movimiento de María Corina Machado. Y aún así ella sigue buscando espacios para seguir empujando de la forma democrática. Entonces eso es a lo que voy. Esto no es un movimiento armado. No es una guerra. ¿Me entiendes? Entonces es un movimiento que está utilizando la Constitución para tratar de hacer ese cambio que estamos buscando. Y esos son los hitos que nos va dando la Constitución y el momento y el contexto. Capaz en enero nos dicen. Bueno, ahora son. Ahora es para las gobernaciones. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no lo sé. Eso es lo que yo no quiero que ocurra. Me explico. O sea, no quiero que ocurra. Yo yo sí tengo esperanza y tengo fe en que es bueno que de aquí a enero esto va a cambiar, que algo va a ocurrir, que algo va a suceder. No sé exactamente qué es algo. Yo yo tengo y le pido a Dios de efectivamente que haga que haya que suceda algo que acontesta algo. No digo no piensen negativamente o no piensen, pero quiero que realmente algo suceda como para que efectivamente hay un cambio político en mi país que todos lo queremos, lo ansiamos, pero tampoco puedo cerrarme a la idea de que vamos a seguir hablando de este tema hasta en enero y en enero. No sé. No sé. No sé. Se nombró a Edmundo como presidente seguramente en donde en España. No sé. No visualizo. Pero está bien. Velo así, Sergio. Velo así, Sergio. Todos queremos que haya un cambio democrático en Venezuela. que Nicolás Maduro salga, que el régimen chavista salga, que empecemos la democracia y que asuma Edmundo González. Pero vamos a vamos a ponernos un escenario basado en lo que en donde estamos ahorita. Probablemente eso no pase. Probablemente eso no pase. ¿Me entiendes? Porque no hay motivos para creer que eso va a pasar. O sea, no hay. Tenemos así la gente de ya casi Venezuela por un lado recogiendo plata para ver qué pasa con Erick Prince. Tenemos a muchas personas manifestando a pesar de la represión. Se hacen las concentraciones, los pronunciamientos, pero realmente no hay ningún elemento que nos indique. Eso no quiere decir que no pueda pasar, pero no tenemos algo tangible que nos indique que probablemente Edmundo González pueda juramentarse en Caracas el 10 de enero como presidente. Claro, claro, claro. Vamos a tratar como movimiento democrático de sacarle el mayor provecho posible a la situación que tenemos en el contexto en el que estamos. Si Edmundo González no puede juramentarse el 10 de enero, hay que sacarle el mayor provecho como como sociedad a que lo reconozcan como el presidente en ejercicio. ¿Me entiendes? Porque si todo 80, lo que es el punto al que iba antes, si todo 80, 60, 50 países que lo reconocen como que lo reconocen hoy como presidente electo, lo reconocen como el presidente en ejercicio que no puede asumir por la represión porque hay una dictadura en Venezuela, a través de él se pueden lograr muchas cosas positivas para una situación que va a continuar, que es la migración masiva de venezolanos. Tal vez no. Obviamente el presidente electo en el exilio no va a poder hacer nada, digamos, muy tangible por los venezolanos, por la situación de los venezolanos dentro de Venezuela. Pero estoy seguro que va a poder atender a más de 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país a causa de la grave crisis humanitaria compleja. Entonces tú me mencionabas el tema del gobierno interino. El gobierno interino falló. Sí. Fue un movimiento político que se intentó, falló. Pero dentro de esa falla... Exacto. Pero dentro de esa falla tuvo victoria. Como el tema del pasaporte de los Estados Unidos, el reconocimiento de los venezolanos en Brasil como refugiados, apenas tú pones un pie en Brasil, tú eres reconocido como refugiados. No solamente te da documentación para trabajar legal en el país, sino te da una carta de movilidad. Puedes viajarse. Ya no tienes que estar dependiendo del pasaporte venezolano. Hay muchas cosas. El TPS en Colombia, la visa democrática en Chile, la otra visa en Perú. O sea, dentro de la figura del gobierno interino, independientemente... Yo no se la quito porque abogamos también mucho por ello, Meraño. Claro. Lo que oímos en ese momento. Pero lo que voy es que, inclusive, si Edmundo González no puede juramentarse dentro de Venezuela, si con el gobierno interino se lograron estas cosas con un presidente electo, con más de ocho millones de votos, con un reconocimiento legítimo de tantas naciones, con una crisis en la región que viene apoyando al que los presidentes de la región a causa de esa crisis apoyan a Edmundo González como presidente electo, vamos a lograr muchas cosas positivas para mejorarle la calidad de vida a los migrantes. Yo creo que eso sería una pequeña victoria dentro de un contexto en el cual él no puede asumir en Venezuela. Entonces no hay no hay por qué. Yo sé que el gran logro es que haya una transición democrática. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que todos queremos. Ya después de ahí todo se resuelve. Ya después de ahí todo se resuelve. Pero en el caso de quien no se pueda, hay que empujar para que se le reconozca como presidente en ejercicio y sacarle el mayor provecho posible para los migrantes que estamos más de ocho millones en el mundo. Bueno, y por supuesto la idea es que regresa a Venezuela y se elija como el presidente del país dentro de Venezuela, por supuesto. Esto es un análisis de un escenario. Claro, que un escenario es posible, que no tenemos en el momento. El ideal es que el mundo González se monte en la presidencia el 10 de enero y es por lo cual todos estamos trabajando. Pero hay que analizar todos los escenarios posibles para poder prepararnos. Tú no vas tú no vas a una batalla pensando que vas a ganar. Tú vas a una batalla pensando que vas a perder para poder prepararte en todos los escenarios adversos. Sí. Me da mucha risa aquí la gente. Bueno, aquí me ha dicho de todo. Algunos a favor, otros en contra. Ojo, no se trata de que tenga esperanza. No, yo sigo luchando y sigo trabajando por ello. Y seguimos buscando que, bueno, que realmente Venezuela tenga un cambio, que es lo que esperamos todos. Y, efectivamente, sí, considero que aquí la cosa es totalmente distinta en el sentido de que la dirección política ha estado más fuerte que nunca. Yo creo que el liderazgo político que se ha ganado María Correa Marzado se lo ha ganado a pulso. Y, efectivamente, no podemos dejarla sola. Por supuesto. Muchos han hablado de que se encuentra sola. Yo creo que no está sola, está rodeada de muchos que apoyan justamente este cambio que ella misma ha liderado. Sí, sí, no, no. Realmente el liderazgo de María Correa Machado en ningún momento se pone en tela de juicio hacia una persona que ha demostrado tener una visión completamente estratégica de lo que significa luchar contra una dictadura utilizando las herramientas democráticas. Me parece que lo ha hecho de manera magistral e inclusive el papel de Edmundo González en el exilio ha sido algo que me ha callado la boca completamente, entendiendo que su actuación ha sido espectacular. Y yo creo que vamos a seguir viendo cosas muy positivas de parte de ellos dos, siempre y cuando los venezolanos nos mantengamos también pendiente de la lucha, porque una de las cosas más terribles que puede suceder es que nos desentendamos de este rollo y dejemos sola a María Corina Machado y no podemos permitirnos eso. Así es, mi querido Melanio. Bueno, gracias por hoy ser la voz de la esperanza para muchos. No, en serio, brother, no. Ojo, yo estoy bien, no estoy perfecto, yo no sé por qué piensan de esa manera. Solamente estoy trayendo aquí a colación en la conversación un escenario que puede darse y no sabemos cómo se va a dar. Ahora, eso nos quita los sueños y los ideales que uno tenga y la fe que uno tenga que efectivamente no se puede alterar. Pero igual, bueno, igual uno tiene que plantear las realidades y las verdades, lo que pasa, ¿no? Dime, 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 dime. Lo que está pasando es lo que está pasando. Muchas veces las personas quieren que uno se sienta acá a decir lo que ellos quisieran que pasar, lo que uno quisiera que pasara. Yo puedo sentarme aquí dos horas con Sergio a decir si el 10 de enero asumimos la presidencia. Estamos completamente seguros, pero eso son cosas que no están garantizadas. Uno tiene que ir leyendo la situación como va aconteciendo y tratar de darle algún sentido a todos los elementos que pasan al mismo tiempo. Por cierto, esta semana, bueno, va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas, pero el sábado tenemos la protesta final. Perdón, se concluye la semana con la protesta mundial el 28 de septiembre. Entiendo que va a ser básicamente en varias partes del mundo. No sé si en Venezuela vaya a darse como tal esta manifestación, pero bueno, está intentándose, por lo menos. Está intentándose, está intentando. Lo que pasa es que el riesgo es muy grande. Esa es una de las cosas que determinó la misión independiente de determinación de los hechos, de el grave costo que significa para los ciudadanos poder ejercer su derecho constitucional y derecho humano a la manifestación pacífica. Entonces, bueno, la gente en Venezuela trata de participar, pero es que el costo político es y el costo humano es muy alto. Fuerte abrazo, mi querido Melanio. Gracias. Así lo vio Melanio. Un abrazo. Un abrazo. Al Diego Sergio, muchacho. Chao, brother. Gracias. A ti.